Hermana, hermana Algo malo está pasando en Ponyville Cuéntame todo hermana, ¿qué sucede en Ponyville? Discord, la reina Chrysalis, y otros tipos malos, lo están llenando de terror ¿Qué? Eso es terrible Gracias, por contarme, mi querida hermana Es tu deber como princesa Escribirle de inmediato una carta a Twilight Sparkle y sus amigas, para que arreglen todo ¿En serio? ¿Qué pasó anoche? ¿Ángel? ¿Dasi? ¿Dónde vas Ángel? Jejejeje ¿Eres tú, Ángel? ¿Mofillín? Por favor, no te ocultes Ángel Grande, blanco, mofillín No me dejes Ángel No voy a dejarte, Flutters ahí Me escandaliza, el tener que pasar por tantos problemas, solo para poder pasar un tiempo a solas con mi leal estudiante Y tú todavía tratas de llevártela lejos en una de tus aventuras nocturnas Eres una zorra astuta, luna ¿Qué estás diciendo, Celestia? La princesa Twilight Sparkle, ya no es solo tu estudiante, y es libre de elegir con quien pasa el tiempo ¿Twily de verdad que es popular? Uh Oh caray, mis tías a veces pueden ser tan tontas Twilight siempre será mía, después de todo Mis mejores, amigos, ¿y ahora, dónde está mi acondicionador? Un momento después ¿Qué mierda? ¿Dónde puse mi... Celestia? Ups ¿Qué significa que no me puedes asignar a la boutique, Russell? ¿Es donde vives? No puedes trabajar ahí Sí, vivo ahí, pero también es mi negocio, ¿ahora dónde voy a trabajar? No te preocupes, lo tengo No te preocupes, tengo 24 horas de entrenamiento como enfermera ara Ella Peliac, ¿no has visto a la princesa Celestia? No la he visto en todo el día Sí, ella está en el mercado ¿Cómo que no hay un puesto de bananas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Yo oro? ¿Solo oro? Inaceptable, como gobernadora de puestría, exijo que un puesto de bananas sea construido Ahora mismo Bien, puedes tener tu preciado puesto de bananas ¿Qué tal algo de compañía? ¿Qué tal algo de compañía? ¿Estás segura que no quieres que vaya con ellas? Por supuesto, no puedo dejar que pases más tiempo en la pantalla que yo Lunara, ya llegué Sí ¿Qué? ¿Tan temprano? Sí ¿Es mi imaginación? ¿O la tele está peor cada día? Nada Es lo mismo Cuidado Luna Ajajajaja, que buen programa Cadence, necesito que me ayudes a cocinar un pastel para mi hermana Ok Voy a comer todos los ingredientes que encontré en la cocina en este pastel A ti ya le encantará Hum, Luna, no estoy segura que algunas de estas cosas sean ingredientes para un pastel Mucho menos de consumo regular Luna, hiciste volar la tostadora de nuevo Te hicimos un pastel Si, es un pastel bastante especial Si especial, significa destruir el horno ¿En serio? ¿Dónde? Bien, ¿quieres una rebanada? Trabajo estúpido, nunca pasa nada interesante No ha habido ningún disturbio desde mi boda Felicidades Shining Armor Acaba de ganar la gran rifa de los empleados ¿Qué gané? El trabajo real, del limpia chimenea Este no es un premio bonito Oh, bueno, es un trabajo sucio Pero es bueno que las princesas sepan lo duro que trabajo Hum, Luna, ¿quién es ese? Es Shining Armor, uno de los esclavos del sector 7G ¿En serio? Es nuevo ¿Estás segura que estás lista? Claro que estoy lista Yo podría hacerlo por ti No Tú dijiste que yo podría hacerlo por mí misma Ok, ok Pero podrías estar junto a mí Solo en caso de Solo en caso de ¡Suscríbete al canal! ¿Funcionó? ¿Está ahí? La Luna, o tu cutie Mark La Luna, dao Yo no tengo Lo hice Levanté la luna y obtuve mi cutimarro. Oh, hiciste eso. No estaba viendo. Tía. Solo bromeaba. Entonces, ¿tengo que hacer las estrellas también? La mayoría de las noches. ¿Todas ellas? Te digo que, yo haré las estrellas esta noche, si tú me ayudas, con el amanecer mañana. Ok. ¿Sino estrellas esta noche? Yo, yo creo que estoy un poco fuera de práctica. Te digo que, yo haré las estrellas esta noche, si tú me ayudas con el amanecer mañana. Ok. No. 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 No.